En la proximidad de la localidad de Santa Rosa de Río Primero, aproximadamente hace dos o tres días había desaparecido una persona, no de tanta edad, pero bueno, esta mañana nos entró un comunicado del jefe de la regional en alerta roja para la búsqueda de esta persona que se encontraba desaparecido ya tres días. Esta persona había desaparecido de su domicilio, ¿hacía cuánto? ¿Cómo se encontró? Bueno, esta persona sí había desaparecido de su domicilio en la proximidad de Villa Santa Rosa, en un campo aledaño. Entonces la policía procedió a su búsqueda, entonces después la fiscalía toma la nota de esto y bueno, deriva la búsqueda total y ponen alerta a distintos cuarteles para la colaboración de la misma, ¿no es cierto? ¿Tuvieron que trabajar bomberos de Villa del Rosario? ¿Qué otros bomberos estuvieron presentes? Así es, esta mañana me entra un llamado, yo encontrándome acá en el cuartel del jefe regional, Juan Alborno, pidiéndome la colaboración del departamento K9, en la cual tenemos tres miembros, cuatro perdón, en la cual uno no podía por razones laborales, pero tres se abocaron en la búsqueda, eso se monta un operativo en una hora para juntar el personal acá, armar todo lo que se pide y bueno, partir a la localidad que lo está pidiendo, ¿no es cierto? En este caso Villa Santa Rosa que lo necesita. Bien, ¿los otros cuarteles tienen también, en este caso como tiene Villa del Rosario, que están los perros especializados para la búsqueda de personas? Así es, en este caso Villa del Rosario no llevó sus caninos porque pedían personal de infante, en la cual ya había otro departamento con animales adiestrados trabajando, no es que los nuestros no están, al contrario, sí están operativos al 100%, pero en este caso, bueno, hay otras prioridades en la cual si necesitan más recursos, sí los piden. ¿Se encontraba en perfecto estado esta persona? Así es, aparentemente ha sido encontrada en buen estado de salud, lo único que ha tenido un pico de deshidratación, en la cual en horas de ahora de la tarde el personal ya me informa que ha sido encontrado y que está con tratamiento psicológico en el hospital de Villa Santa Rosa. Gracias. 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 Gracias.